Aplausos Pongo en mis ojos mis noches largas y mis dudas desveladas Cuando regreso pongo dos rosas en mi pelo y en mi cama Pongo en mi cuerpo la luz y el casco de una luna enamorada Pero si un día no me volviera yo rompería mi apadura Y saldría a buscar el amor Porque yo ya no sé respirar sin amor Porque yo no podré soportar el dolor De esperar y saber que la vida robando se aleja Me olvidó y me deja esperando que vuelva a quedarse mi copa de amor Si estamos juntos Yo soy el beso que es envidia entre tus labios Yo soy tu enemigo, soy tu deseo, tu pasión y tu descanso Pero si un día no volviera yo rompería mi apadura Y saldría a buscar el amor Porque yo quiero ser respirar sin amor Porque yo no podré soportar el dolor De esperar y saber que la vida robando se aleja Que la vida robando se aleja, me olvida y me deja Esperando que vuelva a quedarse mi amor Porque yo ya no podré soportar el dolor Porque yo ya no sé respirar sin amor Porque yo ya no sé respirar sin amor Porque yo no podré soportar el dolor De esperar y saber que la vida robando se aleja Que la vida robando se aleja, me olvida y me deja Esperando que vuelva a quedarse mi copa de amor Porque yo ya no sé respirar sin amor Porque yo ya no sé respirar sin amor Muy bien, María De verdad que has estado maravillosa Además que sí Es que es una mujer que sabe cantar, sabe interpretar Y tiene una salud... Rompe con la pana, como se dice, ¿no? Rompe con la pana, sí Bueno, pues ahora mientras que ustedes cantáis una canción muy bonita ¿Cómo se llama la canción? Vamos a cantar Mujer Cruel Aunque tú no eres mujer Pero eso no va por mí, ¿no? Tú no, porque tú eres dulce Tú no, tú eres divina Dulce como el carabal Voy a poner el body Para cantar una canción con un ballet precioso Pues me parece muy bien Suerte Chao Aplausos Aplausos Aplausos